Buenos días alumnos de quinto año básico, soy la profesora María Leticia Faúndez. Comenzaremos este reforzamiento, repaso de la segunda unidad, fase 2, que tiene que ver con el proceso de conquista de América y descubrimiento de América. Esta clase para el día 3 de septiembre del año 2020. Y no se olviden de enviar a mi correo electrónico mfaundez arroba cmch.naristas.cl El objetivo de la unidad completa que estuvimos trabajando durante parte del mes de julio y todo el mes de agosto tiene que ver con describir cómo fue el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores, la corona española, la iglesia católica y actores y mujeres, hombres que lucharon, indígenas, expedicionarios, en algunas expediciones y conflictos bélicos, la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse en América y expandirse. No solamente en Centroamérica, sino que se expandieron hacia América del Norte, México, a Centroamérica, en Guatemala, en el Imperio Maya, y hacia el sur, en el Imperio Inca, en Perú, parte de Venezuela, Ecuador, parte de Brasil, norte de Argentina y el norte de Chile. Entonces, para reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. Aquí aparecen algunas imágenes, ¿no es cierto? Aparecen las tres calaveras viajando desde España hacia un nuevo continente, el cual nunca se esperaba, ¿no es cierto? La sorpresa que iba a ser descubrir un continente completo. Luego tenemos ahí la llegada, ¿no es cierto?, de Cristóbal Colón y el encuentro con los indígenas. Fíjense siempre con la cruz, que es lo que involucra a la Iglesia Católica. Aquí tenemos los indígenas, ¿no es cierto?, que están pacíficamente conversando ahí con algunos españoles. Y acá, ¿no es cierto?, ¿cuántos se pusieron en resistencia los indígenas a ser conquistados? Y aquí les quitaron sus tierras, ¿no es cierto?, sus costumbres. Y se transformaron en guerras. Cabe recordar que todas las civilizaciones indígenas precolombinas se terminaron con la llegada de los españoles. El encuentro de dos mundos. Hasta el siglo XV, el mundo, conocido para los europeos, se limitaba a Europa y a las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo, aunque también tenían nociones sobre el Lejano Oriente, las cuales habían sido transmitidas principalmente por comerciantes viajeros. Con el Lejano Oriente, Europa había desarrollado un intenso intercambio comercial, el cual se vio dificultado por la caída de Constantinopla, que está un poco más al oeste de Europa. Y es un camino donde los conquistadores tenían que ir a caballo, ¿no es cierto?, hacían una expedición muy, o sea, por tierra. Entonces, con la caída de Constantinopla, los otomanos, las personas que vivían ahí, les prohibieron pasar. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los europeos? Ir por la costa. El motivo, ¿no es cierto?, que tuvieron ellos búsqueda de nuevas rutas marítimas que permitieran restablecer el comercio con Asia, lo que marcaría el inicio de una nueva época en la historia de la humanidad. Claro, porque ellos pensaban viajar hacia la India, hacia el oriente, pero siguieron derecho, derecho, derecho y llegaron a las islas de San Salvador, Guanajaní, el cual era América Central. A unas islas paradisíacas, ¿cierto?, hermosas, nunca antes vistas, llegaron ahí. La búsqueda de nuevas rutas comerciales y con ello la ampliación del mundo conocidos fueron posibles gracias a un conjunto de factores presentes a fines del siglo XV. Europa, en esa época, experimentó la reactivación de las ciudades europeas, el surgimiento de la burguesía y la conformación de los primeros estados modernos, y un cambio profundo en la mentalidad, centrando una nueva visión al ser humano, aspecto relacionado con los movimientos culturales del humanismo y el renacimiento, y un conjunto de adelantos tecnológicos que permitieron navegar más allá de las costas. Se implementaron, ¿no es cierto?, la mejora en los barcos, que se llamaban caradelas, que son de mayor tecnología, más grandes, y eran de madera, y esta madera, esta ampliación en los navíos, les permitió avanzar mucho más allá. Acuérdense de adelantos científicos como la brújula, el astrolabio, el cuadrante, que le permitieron, ¿no es cierto?, tener mayor amplitud y conocimiento de sus viajes y de dónde querían llegar. Portugal, que está al lado de España, fue el primer reino europeo en iniciar las exploraciones de mares más alejados de sus costas, gracias a su posición geográfica y a su experiencia marítima. En 1497, Vasco da Gama logró navegar desde Portugal a la India en forma directa, estableciendo las primeras rutas comerciales entre ambas zonas del mundo. Entre los portugueses explotaban las costas africanas y lograban encontrar una ruta hacia la India y China, los reyes católicos, en España, conscientes de esta ventaja, otorgan al marino genovés, Cristóbal Colón, los recursos para iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia el oriente. Estas rutas generalmente salían por el océano Atlántico desde España o Europa y daban la vuelta por África, hacia abajo, ya, al cabo de Buena Esperanza, Maragascar, subían, ¿no es cierto?, para el océano Índico y llegaban a la India. Mientras los portugueses explotaban las costas africanas y lograban encontrar una ruta hacia la India y China, los reyes conscientes de esta ventaja otorgan al marino genovés, Cristóbal Colón, los recursos para iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia el oriente. La expedición de Colón se sarpó del puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó a las islas de Guanajaní, San Salvador, el 12 de octubre, donde llega accidentalmente al continente que posteriormente fue llamada América. América se llamó América inmediatamente, posteriormente por otro conquistador, Américo Vespucio, que se da cuenta de la gran inmensidad de lo que era un continente, se les indicaba su nombre, ¿ya? Pero Cristóbal Colón, después de sus cuatro viajes, él no se da cuenta la dimensión del descubrimiento que hizo. De hecho, él no se da cuenta que es un continente. Ahí tenemos una imagen de los indígenas, donde ven llegar a estos barcos con una bandera. Nunca antes ellos se imaginaban una cosa así. Miren ustedes, fíjense en las vestimentas. Y aquí hay el intercambio cultural. Mira, los indígenas con un queso en la mano y los españoles con tomate y papa. Es decir, en Europa no habían estos productos y en América tampoco. ¿Qué es lo que hicieron? Se intercambiaron. Entonces los españoles en sus próximos viajes se llevaron todos estos productos y también algunos animales. ¿Cierto? Hasta el siglo XV, el mundo conocido para los europeos se limitaba a Europa y a las tierras que rodeaban el norte mediterráneo. Aunque también tenían nociones sobre el lejano oriente, las cuales habían sido transmitidas por comerciantes y viajeros. Es decir, España, que está ubicada aquí en San la Bandera, solamente conocía África y hacia el oriente. Para acá era totalmente desconocido. Con el lejano oriente, Europa había desarrollado un intenso intercambio comercial, el cual se vio dificultado con la caída de Constantinopla. En el año 1553. Si ustedes se fijan aquí en este mapa, tenemos el viaje que inicia Cristóbal Colón en el año 1492. Luego hace otro viaje en 1493. Son cuatro viajes los que hace Cristóbal Colón. Pero él pensaba viajar desde España hacia África. Es decir, hacia el sur, no hacia el este. Aquí tenemos también cómo se repartió, cómo fueron los viajes, cierto, entre los españoles y portugueses. España, como les digo, está al lado de Portugal. Por lo tanto, ellos competían. ¿Quién había descubierto más territorio? El primer viaje de Cristóbal Colón fue en el año 1492 al año 1493. El segundo viaje en 1492. Tercer viaje en 1498. Bartolomé Díaz había viajado antes, pero hacia África. Aquí el color verde lo puede indicar. Este es el número 5. 6. Vasco de Agama, que está aquí, había llegado hasta Calcuta. Número 6. 7. Américo Vespucio llegó mucho tiempo después de Cristóbal Colón. Y aquí, efectivamente, él descubre que es un continente completo. En Cortés, acá arriba, en México 8, que llega en el año 1518, Magallanes y el Cano, que dan la vuelta al mundo. Ahí está Magallanes y el Cano. ¿Ves? ¿Se fijan? Se van por el Océano Pacífico. Perdón. Y dan la vuelta al mundo desde las dos Asias. Apareciendo, ¿no es cierto?, por el Océano Pacífico. Desde el estrecho de Magallanes, el cual lleva su nombre. ¿Ya? Y apareciendo por Asia Oriental. Y Pizarro, Francisco Pizarro, 124, que viene de España y llega aquí al número 10, que es el Perú, la capital Cusco, Imperio Inca. La conquista de América fue un proceso que duró varios años. Es un proceso que se llevó a cabo sobre un territorio donde habitaban desde grandes civilizaciones hasta donde había menos complejas, por ejemplo, en Chile. Este proceso estuvo a cargo de empresas privadas que a través de capitulaciones acordaban en conjunto con la corona española los deberes y derechos de las partes. Es decir, la corona española les entregaba un dinero a estas empresas de conquista, en la cual estaba a cargo un capitán o un general y que tenían soldados, ¿no es cierto?, navegantes que venían a acompañar a este capitán a través de un sueldo y tenían deberes y derechos que cumplir. ¿Cuál era el deber de un conquistador que llegaba con una hueste, no es cierto?, a América. Cada vez que se encontraba con un grupo de indígenas debía evangelizarlos, debía transformarlos a ser católicos. Les recuerdo que los indígenas dentro de su cultura son politeístas, es decir, crean en muchos dioses, el dios del sol, el dios de la noche, el dios de las estrellas, del agua, de la luna, y todos sus rituales están en favor de agradecer, ¿no es cierto?, y pedirle a los elementos de la naturaleza. Totalmente diferente a lo que imparte la iglesia católica que es una persona, que es Jesús, que es Cristo, que murió, ¿no es cierto?, por el perdón de los pecados, ¿no es cierto?, de los hombres y conocemos la historia que hay detrás de Cristo, ¿ya? Entonces, los españoles que vivían a toda costa transformar a estos indígenas en católicos. Entre los elementos que explican la relativa rapidez y facilidad con que los españoles conquistaron gran parte del continente están las alianzas establecidas con grupos indígenas, la superioridad técnica que contaban y la propagación de enfermedades, es decir, para los españoles no fue fácil, pero sí tenían mayores garantías de poder conquistar un territorio, es decir, tenían mayor cantidad de militares y de hombres tenían armas y además de eso traían enfermedades que al tener contacto con los indígenas los contagiaron y ¿quiénes más son los indígenas? Murieron, porque bajó la tasa la tasa de la tasa de la población bajó cuando llegaron los españoles porque los mataron murieron y otros que murieron de enfermedades en 1535 Diego de Almagro emprendió una expedición al actual territorio de Chile que terminó con la pérdida de gran parte de su hueste ¿qué era la hueste? era este grupo ¿no es cierto? que acompañaba esta empresa del conquistador en este caso capitán era Diego de Almagro y traía consigo una hueste un conjunto de hombres a su cargo militares ¿no es cierto? y algunos no militares sino que se habían acoplado a él en búsqueda de oro y fama y sin ninguna expectativa de sus y ninguna de sus expectativas estaban cumplidas sino que ellos veían a un territorio totalmente desconocido a pesar de la experiencia de Almagro Pedro de Valdivia inició una nueva expedición en 1542 recordemos que Diego de Almagro viajó a Chile desde el Cusco por la cordillera de los Andes lo cual le trajo muy malos momentos porque el clima de la cordillera de los Andes en el norte en general es muy implacable porque en el día hace mucho calor y la noche hace mucho frío y la nieve le jugó una mala pasada a la hueste de Diego de Almagro murieron mucho y se tuvieron que devolver a pesar de la mala experiencia de Almagro Valdivia inició una nueva expedición en el año 1540 con el objetivo de conquistar efectivamente esas tierras que Almagro no pudo llegar en su camino fundó ciudades entre ellas Santiago de la Nueva Extremadura que es nuestra capital Santiago el principal problema el principal problema que obtuvo la expedición conquistada de Valdivia fue la permanente resistencia de los indígenas del pueblo mapuche la cual tuvo uno de sus momentos más álgidos en septiembre de 1541 cuando Michimalonco dirigió un levantamiento que destruyó Santiago casi por completo lo quemaron Valdivia murió años más tarde en otro años más tarde en medio de otro levantamiento indígena entonces todo el tiempo en que en que Pedro Valdivia seguía avanzando hacia Santiago los indígenas se opusieron a ese a esa conquista a esa fundación de nuevas ciudades siempre se y ahí efectivamente tuvieron muchas guerras muchos indígenas muertos y la destrucción prácticamente de los pueblos que habían y los indígenas tuvieron que irse al sur huyendo de los españoles la corona española impulsó la fundación de ciudades en América como modo de controlar efectivamente los territorios estos fueron verdaderos núcleos desde donde se expandió la conquista hacia otros lugares Santiago era como el centro la gran ciudad entonces ellos de aquí se fortalecían armaban sus expediciones para poder viajar hacia el norte o hacia el sur aquí tenemos una imagen donde está el cerro Santa Santa Lucía tenemos en el borde el río Mapocho cuando Pedro Valdivia funda la ciudad de Santiago según la función existieron distintos tipos de centros urbanos fuertes donde se resguardaban hasta hueste estas empresas de conquista puertos asentamientos estratégicos pueblos de indios misiones entre otros la sociedad surgida al interior de las ciudades estuvo fuertemente marcada por las relaciones de dominación cuestiones que evidencia el ejemplo en sistemas como la encomienda la ordenación de ciudades recuerden que la encomienda eran estos indígenas que trabajaban para los españoles y como era la forma de pagar a través de la evangelización a través de que los españoles querían convertirlos en cristianos en la que los grupos dominantes junto a las instituciones oficiales se ubicaban en su centro o sea los que estaban al mando siempre fueron los españoles y finalmente los indígenas sirvieron de esclavos y trabajadores para la fundación de Santiago y de otras ciudades durante esta elección hemos analizado las consecuencias para América y Europa del proceso de conquista en diversos ámbitos demográficos económicos religiosos culturales una de las consecuencias del encuentro entre los indígenas y los americanos perdón americanos y los españoles fue el descenso de la población que lo vimos en una clase debido fundamentalmente a la propagación de enfermedades y en menor medida a las de violentos enfrentamientos enfermedades enfrentamientos entre españoles e indígenas y la imposición de un sistema de trabajo forzado es decir la esclavitud la conquista permitió a los españoles extender e imponer a los habitantes de América elementos como su lengua su religión y todo un sistema de valores vinculados a esta última es decir la religión católica y el idioma español fueron predominantes en el método de conquista para que los españoles pudieran llegar a los indígenas esto implicó un abrupto y violento reemplazo de las organizaciones políticas sociales y económicas de los indígenas es decir arrancaron toda la la especie la organización que tenían los indígenas y fue aplacada por la española así como la de sus sistemas de creencias en Europa por su parte la conquista significó el ascenso de España como una de las naciones más poderosas del mundo y el desplazamiento del mar Mediterráneo por el océano Atlántico como el nueve eje comercial del mundo es decir el eje comercial que en un momento fue la India y Asia y China fue desplazada por la ruta del océano Pacífico hacia América otra consecuencia experimentada en ambos lados del mundo fue la introducción de nuevas especies vegetales y animales los europeos por ejemplo trajeron consigo alimentos desconocidos para los americanos como la cebolla el trigo el azúcar entre otros por su parte la incorporación de los cultivos americanos eran la base de la alimentación indígena recuerden que ellos vivían gracias a la agricultura como la papa enriqueció la dieta de los europeos en Europa no habían papas los españoles la llevaron hacia Europa además varias especies de animales llegaron a América desde Europa especialmente el ganado aquí tenemos como un resumen en imágenes de lo que ocurrió en Santiago aquí está el intercambio comercial de alimentos aquí tenemos como se evangelizó se trata de convertir y transformar a la iglesia católica a los indígenas y una mirada desde de Santiago de la época eso es un fuerte bueno chicos espero que esta clase resumen el reforzamiento les haya quedado un poco más claro los contenidos que vimos así es que solamente hay que responder dos preguntas en su cuaderno y envíenla a mi correo dice ¿qué características tuvo el proceso de conquista? ¿cómo fue? ¿cuáles fueron las características principales que tuvo este proceso de conquista nombren más o menos unas seis desde que se inician los viajes hasta que termina y qué consecuencias trajo el proceso ¿cuál fue el resultado de esta conquista en América para los indígenas? y la última pregunta ¿por qué el encuentro cultural de los pueblos de Europa y América puede abrir un debate una conversación un pensamiento una reflexión sobre el respeto la tolerancia y la empatía y la empatía con los otros ¿qué podríamos decir del encuentro entre americanos y españoles respecto al respeto hubo respeto entre las dos entre las dos civilizaciones hubo tolerancia hubo empatía recuerda que el concepto de empatía tiene que ver con ponerse en el lugar del otro pero los españoles se pusieron en el lugar de los indígenas entonces hay una pequeña reflexión bueno que tengas buena jornada y no te olvides de enviar a mi correo mfagundes arroba cmch punto maristas punto cl que tengas un buen día